Y nos sirve el recorrido por Estación 11 porque es uno de los lugares donde más fácil se expresa, mejor se demuestra el tránsito de Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y viceversa, porque ha sido uno de los temas centrales de la reunión entre el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, aquí con Lucía de Sikof ya empezaremos o empezarán a conocer detalles de lo que puede suceder. Los números están clarísimos, 2.060 casos, 1.119 hoy en la provincia, 803 en la ciudad. No solamente récord a nivel país, sino récord a nivel provincia y récord a nivel ciudad. El tema es, Lucía, con estos números y el indicador que ahora vas a explicar, ¿qué es lo que podría suceder en próximas semanas? Bueno, Ariel, desde el principio de la semana nos venimos preguntando, ¿va a haber o no una marcha atrás en el AMBA? Te diría que es una idea, un concepto que va siendo cada vez más concreto, va tomando forma. Porque ya todos los ministros de Kicillof, y no es novedad, dijeron durante toda la semana, si esto sigue así, hay que endurecer medidas, hay que dar una marcha atrás. Lo dijo también Alberto Fernández en reiteradas oportunidades. Faltaba Horacio Rodríguez Larreta. Contamos ayer que por primera vez se empezó a dar muestra de que se podría endurecer en la cuarentena en el AMBA con el aval también de la ciudad, con el visto bueno, y hoy Larreta fue muy explícito, dijo, no nos va a temblar el pulso para cuidar la salud de la gente y endurecer la cuarentena. Es decir, después de una reunión que se extendió desde las 17 hasta hace un rato, que culminó con esta conferencia de prensa, Larreta sale y dice esto, bueno, todo indica que vamos hacia una cuarentena más estricta en el AMBA. Dieron algunas precisiones de los indicadores a tener en cuenta para retroceder de fase. ¿Te parece escuchar lo más saliente? Esto sucedió hace minutos nada más. El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pasa de largo, pero es interesante que los dos se hayan juntado después de algunas semanas, no la última, pero anteriores semanas con declaraciones descruzadas, no de ellos, pero sí de segundas líneas. El AMBA, el país entero, el AMBA fundamentalmente necesitaba esta foto. Esto es lo que declaraban hace instante nada más. Estamos viendo con mucha preocupación la evolución de los datos. Hoy, la verdad que destinamos muy buena parte de la reunión a analizar con mucho detalle una serie de datos. Estamos trabajando en generar una serie de indicadores conjuntos, de evaluar de la misma forma, con las mismas fórmulas, las proyecciones. Estamos viendo los datos de la evolución de los contagios. Justo cuando estábamos reunidos nos entró el dato del contagio de hoy. Hoy vuelve a reafirmar nuestra preocupación, la evolución de los contagios. Si la evolución de los datos sigue confirmando esta preocupación que tenemos, no hay duda que en algún momento tendremos que tomar medidas mucho más estrictas. Entonces, todas las decisiones que tomamos, las tomamos en base a los datos y la evidencia. Simplemente digo que los datos efectivamente han empeorado, que eso nos preocupa. Que además nos preocupa porque cuanto más contagios, más gente que entonces tiene que utilizar instalaciones hospitalarias, particularmente las terapias intensivas. Esto ha sido en todos los países del mundo así, cuando crecen los contagios, crece la ocupación de camas y eso va generando que con el paso del tiempo y con el crecimiento de la pandemia, cada vez haya menos disponibilidad. Nosotros hablamos de pasar a fase 1, es lo que estamos estudiando, dependiendo de cómo vayamos funcionando con este indicador, qué tipo de medida tenemos que tomar. Ahora seguramente vamos a afianzar la del transporte que anunció Alberto y después decidiremos según esta evolución. Si sigue evolucionando mal, la única medida es mayor aislamiento. Bueno, muy concreto Axel Kicillof y Horacio Rodríguez de Arreta también, coincidiendo. ¿Habían estado juntos alguna vez, solos? Creo, bueno, se trascendió esa foto cuando se juntaron en la sede del gobierno porteño. ¿Te acordás que se habló en una semana de ristideces entre ambos? Se juntan, se sacan la foto. Creo que es la primera conferencia que dan sin Alberto Fernández. O sea, que esta foto en sí misma es un mensaje político. Tanto se habló de estas diferencias. Bueno, trataron de dar un mensaje conjunto en la misma semana en que crearon esta sala de situación para que el reporte siga, deje de estar en cuántos casos más tiene el conurbano que la ciudad de Buenos Aires o la ciudad de Buenos Aires más que el conurbano. Bueno, una sala de situación conjunta para medir los casos en el AMBA. Y a raíz de esas mediciones, que es mucho de lo que se analizó esta tarde, ven que los casos en el AMBA aumentan exponencialmente. Dos temas importantes a futuro, para los próximos días. El primero, ¿qué tipo de retroceso se puede llegar a plantear? Entiendo que es muy difícil de contestar esa pregunta. Hablan de fase 1, o sea, de un salto a aquella primera fase que tuvo todo el país en los últimos días de marzo y abril. ¿Qué se podría imaginar? ¿Cierres de comercios? Sí. Entender, bueno, dar marcha atrás con salidas recreativas, entiendo también. Sí, con todo. Bueno, mira, te diría, básicamente, primero, pensar en qué es lo que están analizando para llegar a esa decisión. Están analizando, primero, el nivel de ocupación de camas. Escuchamos varias veces estos días a funcionarios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, preocupados porque no se sature finalmente el sistema sanitario, el sistema de salud en la provincia. Hablan de una ocupación mayor, te digo, hubo distintos porcentajes dando vueltas hoy, pero mayor al 54% en el AMBA de camas de terapia intensiva ocupadas. Ese es uno de los números que se va a tener en cuenta. Segundo número, ascenso, por supuesto, de la curva de contagios. Que ahí había una disyuntiva de cómo medirlo o cómo al menos explicarlo, si va a ser en base al coeficiente R, que es cuando se toma a partir de un caso base, se van viendo la cantidad de casos que evolucionan, o si se hace por el tiempo de duplicación de casos. Eso estaba en discusión, pero el ascenso de la curva. Para el caso es lo mismo, ¿no? Sí. Es básicamente cuánto contagian los ya contagiados. Claro, bueno, entonces, nivel de ocupación de camas, ascenso de la curva, cómo impactan, y lo decía, creo que Kicillof, cómo se implementaron estas nuevas medidas del transporte. Hoy, quien tuvo la oportunidad de viajar en transporte público en la ciudad de Buenos Aires, yo lo viví como protagonista. Menos. Te digo, muchísima menos gente, por supuesto, porque baja drásticamente la cantidad de gente que usa colectivos, que usa el subte, pero tienen que ver un impacto real y concreto de, bueno, cómo bajó la circulación que preocupaba y mucho. Esos tres temas y cómo van evolucionando en los próximos días. Es muy probable que tengamos novedades antes del 28 de junio, que es la fecha estimada para dar un nuevo mensaje de cómo sigue la cuarentena. Y la verdad es que si uno escucha lo que dicen los funcionarios después de esta reunión y lo que vinieron diciendo toda la semana y con cualquier funcionario que hablas, el tema es la preocupación. Y la preocupación va a llevar a una posible marcha atrás. Así como es lógica la preocupación de tantos y tantos comerciantes de no poder facturar, no poder pagarle a sus empleados y mucho menos cubrir sus gastos, también hablemos de responsabilidad individual, ¿no? En algún momento los dos coincidían, Kicillof y Rodríguez Larreta, sobre los días que vienen, el fin de semana que viene, que incluye el Día del Padre. Todos tenemos ganas de grandes festejos. Entendamos que quizás no sea, quizás no, que no es el momento, ir a pegar un abrazo, no es el momento de estar juntos en una reunión familiar. Ya llegará el momento. Tomemos carrera, utilicémoslo como un envión que estamos tomando para cuando todo vuelva a aquello que supimos desandar.